Música Calle luna, calle azul Música Pires en el que ojo Música 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 La vida para nosotros no me desparará Camina para nosotros no me desparará Si yo miré a mi casa arranca La vida para nosotros no me desparará Dime que tú fuiste en la de la tierra La vida para nosotros no me desparará Y me desparará ¡Ya! 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 ¡Ya!